Estamos con cerca de 169, 170 casos. La mayoría de ellos, que son como 71, 72 casos, hasta ahora es en Aguas Calientes. Aguas Calientes y Fraile Pintado, que tenemos 44. El Hacheral, que hemos tenido también unos 33 casos. Y después algunos casos salpicados. Todo el norte del país está con casos. Estamos hablando de Misiones, Formosa, Chaco, Norte de Salta, Bolivia, Paraguay, Brasil. Es decir, es un brote de toda la región. Por supuesto que no es posible cortar el brote con fumigación. No es posible prevenir el brote con fumigación. Hay que eliminarlo, los criaderos. Y ese es nuestro mayor problema, que se cumpla en la eliminación de criaderos. No es posible continuar con una estrategia donde el habitante espere de brazos cruzados a que venga alguien a hacerle, eliminar a los criaderos de su casa. Es decir, tenemos que hacerlos todos y cada uno de nosotros. Si el 50% cumpliera, tendríamos prácticamente a solucionar el problema. Pero es muy difícil lograrlo. Miren, en Aguas Calientes, en el Hacheral, se pasaron los agentes sanitarios, levantaron todo y a los 10 días estaba igual. Entonces, no hay un empoderamiento de la población de que la herramienta de control, al no existir una vacuna, la herramienta de control está en las manos de cada uno de los habitantes de la provincia.